Buenas tardes, soy Leticia López Vázquez, soy coach ejecutivo por la ICF, consultora y hace 15 años formé una empresa que se llama Coaching Integral, en la cual trabajamos con empresas de diferentes tamaños, chicas, medianas y grandes, en procesos de cambio cultural, adaptación al cambio, liderazgo, trabajo en equipo, equipos de alto desempeño. El día de hoy les traigo una plática muy interesante sobre innovación y adaptación al cambio, durante y después de la pandemia, ya que la incertidumbre que tenemos sobre cómo vamos a regresar al mundo de los negocios es muy grande. Comenzamos. Innovación y adaptación al cambio en las empresas durante y después de la pandemia. Como ya bien sabemos, el liderazgo de hoy en las organizaciones alrededor del mundo está enfrentando escenarios sumamente complejos para manejar la crisis y la post-crisis que implica la pandemia, ocasionada por la enfermedad del COVID-19. Vemos señales de incertidumbre respecto al porvenir y señales claras de que los efectos en lo económico, social y obviamente la afectación a la salud y existencia humana serán palpables, radicales e incomparables con respecto a otros momentos de crisis. Ya lo decía Darwin, me encanta esta frase de que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Y también lo decía Chris James hace algunos años, no solo son las empresas de tecnología, son todas las empresas de construcción de barcos, bancos, aerolíneas, agencias gubernamentales y cualquier empresa, las que en alguna medida se tienen que subir al barco de la transformación digital. Y esto lo vemos cada vez más y más presente en el día a día. Stephen Ellop, CEO de Nokia, cuando presentó hace algunos años su análisis financiero, nos decía que no hizo nada mal, pero que de alguna forma perdieron. ¿Por qué perdieron? Precisamente porque no se adaptaron a esta innovación, no supieron visualizar. Y no supieron adelantarse en temas de tecnología a toda esta vorágine de transformación digital integral yo a la vida. En México hay una empresa que se llamaba Guia Roji, que tenía todos los mapas de México. Me imagino que hay muchas de estas en Latinoamérica. ¿Qué pasó? ¿Por qué quebró? Pues porque no supieron innovar, visualizar y adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas, estas nuevas famosas apps. Entonces, surgió Waze, surgieron Google Maps, por ejemplo, y bueno, acabaron con Guia Roji. La innovación que se requiere va más allá de ajustar los productos o servicios que ofrece un negocio. La acción que se requiere va más allá de mantenernos estáticos, en pausa y con la cabeza baja o pierda. Es decir, si pensamos que después de la pandemia todo va a seguir igual y vamos a seguir haciendo lo mismo, estamos muy equivocados. El cambio va a ser muy profundo. La forma de trabajar, la forma de convivir, la forma de ver al planeta, ya cambió. El cambio que se necesita busca llegar hasta las raíces de lo que hacemos. No solo limitarnos a gestionar un cambio o juntar un grupo de personas para hacer una lluvia de ideas. Este va a ser un cambio profundo. La clave entonces es transformar nuestra organización de manera profunda, rápida y dinámica. Encontrándonos en la entrega de valor al cliente mediante una estrategia ágil. Y aquí vamos a hablar mucho sobre agilidad. Fíjense, esta gráfica me encanta porque nos habla de los sectores que salieron más favorecidos y los sectores que salieron más afectados durante la pandemia. Por ejemplo, el sector turismo, el sector marítimo, la aviación, el sector automovilístico, la construcción, el real estate, la manufactura. Todos estos sectores salieron sumamente afectados. El nivel de innovación y de adaptación que tienen que tener es enorme. Después hay sectores que salieron más o menos afectados como los servicios financieros, la educación, si es que no es en línea, el petróleo y el gas. Y aquí ya empezamos a ver a los sectores más beneficiados. La agricultura, por ejemplo, todo lo que es internet, e-commerce, cuidado personal, retail, la industria del retail, los servicios. Y el área de medicina. Va a haber tres tipos de adaptaciones. La adaptación como una oferta incierta, adaptación como una oferta de esperanza y la adaptación con una oferta de reinvención. ¿Qué pasa con cada una de ellas? Como adaptación con una oferta incierta, les puse este ejemplo, que es el de una línea aérea donde está ofreciendo meses sin intereses, unos precios que jamás se habían visto, empezar a pagar en septiembre. Todo esto con tal de atraer la oferta, ya que en estos momentos están totalmente paralizados. La adaptación como una oferta de esperanza y aquí vemos empresas como Cinepolis, que manda mensajes de quédate en casa, nos veremos pronto, se te extraña, pero esperamos, tenemos esperanza en que volvamos a vernos. Aquí tenemos otro mensaje, por ejemplo, de esta empresa, donde nos dice que nos quedaremos en casa ahora, pero no será para siempre. También nos da una esperanza y que empecemos a señalar con dónde iremos después. Aquí claramente está desarrollando en nosotros este pensamiento y estas ganas de volver a viajar y, mientras tanto, nos presenta algunas ofertas desde el hogar. Después tenemos la adaptación con una oferta de reinvención. Y de una forma muy ágil y rápida, algunas empresas, inclusive pequeñas y medianas, se adaptaron a algunos restaurantes, empezaron a hacer entregas a domicilio. Y muchos, vemos talleres de diseño de modas que empezaron a hacer tapabocas, por ejemplo. Aquí una florería empezó a entregar frutas y verduras también a domicilio. Entonces vemos la capacidad de adaptación, tiene que ser rápida y muy ágil. Aquí, por ejemplo, vemos como las redes sociales, tenemos personas estando en redes sociales 24 horas al día casi casi. Y entonces, todas aquellas personas que le apostaron a las redes sociales, pues las han podido explotar como a través de experiencias vivenciales, pero en casa. Por ejemplo, Airbnb, que actualmente está paralizado en este tema, sin embargo, las experiencias las está ofreciendo de forma muy amplia. Entonces, la capacidad de la reinvención que están mostrando es impresionante. Hay factores claves para la transformación. Hay que entender que transformación significa estrategia e implementación y que van ligadas una con la otra. Una sin la otra no funciona. Objetivos visionarios requieren líderes comprometidos, porque vemos muchos líderes que empiezan con la playera de la transformación y la sueltan. No se comprometen. No nada más se trata de entenderla, sino participar en la estrategia y en la implementación de esta transformación. Entendimiento y adopción de la tecnología. Vemos ahora, como nunca, un morágine de tecnología y no toda la entendemos. Nueva cultura organizacional centrada en el valor. ¿Qué valor? El valor al cliente. Vamos a ver cómo nos vamos a tener una especial atención en el cliente. Una estructura organizacional basada en equipos de trabajo. Ya no estructuras jerárquicas. Vamos a ver cómo va a funcionar. A través de un trabajo adaptativo, donde funciona la exploración, la innovación y la constante flexibilidad. Y vamos a ver planes de negocio que nos van a funcionar para los próximos tres, cuatro meses. Y tal vez, para los siguientes seis, tendremos que implementar otro plan de negocio y una nueva característica innovativa. Un enfoque en desarrollo de talento, procesos de toma de decisiones descentralizadas. Vamos a tener que sacar a la burocracia y esto de esperar, de tener que esperar al CEO para tomar una decisión, no nos va a funcionar porque tenemos que responder en forma ágil, rápida. Decisiones basadas en datos, en hechos muy específicos con esta información. Utilización de herramientas y métodos ágiles y toda una cultura de agilidad organizacional. Aquí vemos en esta imagen todo lo que nos llegó de un día para otro. O sea, ya existía el Big Data, ya existía el Internet de las cosas, ya existían las redes sociales, la inteligencia artificial, la realidad virtual. Pero hoy más que nunca, cuando nos estamos adaptando ya a ciertas tecnologías y les estamos perdiendo el miedo, bueno, ya nos llegó la nueva, ¿no? Yo más que nunca hoy, por ejemplo, estoy dando sesiones de coaching por todas las plataformas que se puedan imaginar y adaptarnos a esta tecnología a una y pasar a otra y a otra y a otra. Pues nos ha hecho que trabajemos con agilidad. El 71% de las organizaciones reportan mayor agilidad organizacional en los últimos cinco años. Es decir, los métodos ágiles llegaron para quedarse. 85% de las organizaciones usan algún tipo de método ágil y 45% de todo el desarrollo de software se lleva a cabo con métodos ágiles. Agilidad y reinvención. La agilidad es un cambio de mentalidad en toda la empresa y empieza por el cambio personal. Cuando pensábamos que las empresas no podían trabajar en home office, bueno, pues esto nos obligó y a muchos nos tomó de sorpresa. Y nos tuvimos que adaptar y cambiar nuestra mentalidad. Actualmente, el home office es posible y es una realidad. Una estructura plana, empoderamiento y equipos autónomos. Lo veníamos diciendo. No es posible ya trabajar en estas estructuras jerárquicas donde para tomar una decisión tenemos que recurrir a la autoridad superior, a la dirección. Si no vamos a tener que empoderarnos y trabajar con equipos sumamente ágiles y autónomos. Organización diseñada para el cambio. Más que nunca, el cambio va a ser una constante y este cambio va a ser vertiginoso y ya no se va a ir. Los fracasos deben ser rápidos, no se deben castigar y sirven de aprendizaje. Esto para las pequeñas empresas es importantísima. Los startups, por ejemplo, mientras más rápido fracasen, más rápido se van a dar cuenta de qué funciona y qué no y pueden pasar a la siguiente. La organización se rige y vive por la entrega de valor al cliente. Vamos a ver todo el enfoque en el valor al cliente. Aquí hay una imagen que me gusta mucho porque esquematiza claramente lo que era un sistema predictivo y un sistema ágil. Un sistema predictivo donde teníamos requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y finalmente un producto. Teníamos una serie de documentos, estándares, burocracia, estar probando continuamente el producto y después sacarlo al mercado. Aquí lo que vamos a tener van a ser prototipos ágiles y rápidos que van a ir mejorando en el proceso del tiempo y de esta forma se van a ir compartiendo. Todos estos aspectos son competencias de la agilidad organizacional. Y vamos a, como lo habíamos visto, vamos a tener un Customer Centricity donde el valor va a estar centrado en el cliente. Y vamos a tener procesos de entrega ágiles, soluciones ágiles, equipos y técnicos ágiles, una cultura organizacional sumamente ágil, donde va a ser muy importante trabajar con todos los temas de cambio cultural, trabajar con todos los temas de amenazas al cambio, porque la gente se siente muy amenazada y es por esto que empieza a rechazarlos con miedo. De alguna forma, este cambio cultural va a ir de arriba hacia abajo, es decir, el primero que lo tiene que adoptar es el Director General para poder permear hasta el último grupo de la empresa. Como conclusiones, podemos hablar de que si las empresas no deciden transformarse, están condenadas a la obsolencia inmediata o eventual. Si no es ahora, será en próximos meses. Ya no podemos seguir trabajando sin toda esta transformación digital, ¿no? Más que nunca tenemos que abrirnos a adaptar, pues, todas las aplicaciones y toda la tecnología que está a nuestro alcance, porque esto ya no se va a ir, llegó para quedarse. La transformación se apalanca de la tecnología, pero se alcanza a través de las personas. Por ello, que el cambio cultural y la innovación, la adaptación al cambio son tan importantes y trabajar de cerca con las personas para que lo adopten es una, no es una realidad nada más, es una necesidad. La agilidad es el método más efectivo conocido hasta el momento y está en constante evolución. Y la agilidad se basa en principios y métodos, pero florece a través del cambio organizacional. Muchísimas gracias por su atención. Soy Leticia López Vázquez. Aquí les dejo mi correo electrónico, mi página, me pueden encontrar en LinkedIn, en redes sociales, y estaré atenta a cualquier pregunta que me hayan llegado. Les agradezco muchísimo su participación. Gracias.